Estamos ahora con la entrevista en vivo y con el doctor Agustín Yecora, director provincial de adicciones, para conocer cómo trabajan con el Observatorio de Drogas. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches y gracias por venir. Muy buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué se puede saber del Observatorio de Drogas? ¿De qué se trata primero? Bien, el Observatorio de Drogas en la provincia funciona dentro de lo que es el ámbito de la dirección de adicciones y consiste en lineamiento con el Observatorio Argentino de Drogas y el resto de las provincias en generar estudios sistemáticos para tener datos de prevalencia en lo que son los consumos para que la toma de decisiones sea basada en la evidencia. Durante todo este año hemos ido trabajando basados principalmente en lo que es el Plan Provincial de Salud Mental y Adicciones en la generación de datos epidemiológicos, sobre todo ayudando a los efectores de salud a actualizar los datos porque veníamos muy atrasados. Además también se realizó todo un censo y un relevamiento de todos los dispositivos que tenemos en la provincia que brindan asistencia y generar datos de prevalencia. Ahora también estamos con un trabajo de lo que es la prevalencia de consumo a nivel de enseñanza media. Justo esta semana estuvimos en Buenos Aires en la reunión del Observatorio Nacional con los delegados de las 24 provincias, delimitando lo que van a ser los trabajos que se van a hacer durante lo que queda del año y en el año 2017. Que van a ser un estudio puerta a puerta, que se va a realizar en todo el país, un estudio muy grande, los que son las pequeñas ventanas epidemiológicas que las vamos a realizar junto con los diferentes municipios y comisionados. Y un estudio también, un nuevo censo, porque hay muchos establecimientos que brindan asistencia que no están registrados en lo que es dronar a nivel nación. Entonces, bueno, estamos trabajando para que no solamente estén registrados, sino también se pueda brindar esa información a la comunidad para orientarla y para que sea mucho más rápido y accesible el tratamiento. Doctor, claramente estos datos estadísticos generarían un panorama claro de la situación de la provincia en lo que es el consumo de drogas. Ahora, de la interpretación de estos datos, ¿cómo vemos reflejados los resultados en la realidad? Claro, porque estos datos se van registrando desde diferentes momentos. Es muy difícil saber la prevalencia del consumo cuando, por ejemplo, hablamos de sustancias ilegales. Pero lo que nosotros hasta ahora nos venimos basando es en el último estudio que se hizo, que fue en el año 2014, a nivel de prevalencia de consumos en nivel medio. Sí tenemos datos registrados de lo que es la demanda en los efectores de salud que ha ido aumentando, donde en todos los casos lo primordial es el consumo de alcohol por lejos, independientemente de las regiones, independientemente de los grupos etarios, es lo que más se registra. ¿En cuanto a las drogas, el PACO sería la de mayor consumo? No, el PACO no tiene, en el último estudio de 2014, no tiene una gran incidencia con respecto a otras sustancias. Lo que sí tiene una gran incidencia es en el impacto que tiene en salud, o sea, las demandan los efectores de salud. Evidentemente el impacto que genera es altísimo, digamos, ¿no? Estas primeras interpretaciones o conclusiones a las que ustedes pueden arribar, ¿de qué manera se las utiliza como herramientas para brindar aporte, digamos, o apoyo a los que son los centros que brindan este tipo de asistencia? Y bueno, es muy importante porque primero se registra en atención de consumos en los 26 hospitales de la provincia, o sea que esto tenemos que entender lo que es un problema de salud pública y no específicamente del área de adicciones, ¿no? Entonces, esto hay que trabajar en conjunto con todo lo que es el área de salud, pero también con todo lo que es la red ampliada, todo lo que es la escuela, todo lo que son los diferentes ámbitos laborales, deportes, etcétera, para poder prevenir y en el caso de detectar que la atención, la asistencia sea lo más rápida posible y dentro de lo que esa persona necesita en ese momento. ¿Se trata de trabajar más en algunas franjas de edades determinadas, como puede ser la adolescencia? Se hace un gran hincapié en lo que es la adolescencia, pero también se va viendo en diferentes, porque todos los grupos etarios también necesitan demanda. O sea, principalmente lo que se ve es que en menores de 25 años es donde mayor impacto hay en la demanda en los efectores de salud. El estudio abarca poder analizar el consumo de drogas tanto legales como ilegales. Exactamente. Así también como el consumo de tabaco o la pre-dolo de psicofármacos sin prescripción médica. En cuanto a lo que es el trabajo posterior al observatorio, ya depende de otra dependencia del Ministerio de Salud, lo que son rehabilitaciones, atenciones... Todo esto se trabaja y se coordina, lógicamente nosotros como secretaría somos una secretaría transversal, pero trabajamos conjuntamente con lo que son la dirección de hospitales, la dirección de APS, y también venimos trabajando coordinadamente con otros ministerios, con desarrollo humano, con educación, porque esto lo tenemos que abordar desde diferentes puntos de vista, porque no hay una receta única. De hecho, ya está demostrado que no alcanza con eso. Entonces, de acuerdo a lo que se va observando y de acuerdo a las estrategias que se van implementando, es como uno va definiendo una estrategia específica para determinado grupo. ¿Qué profesionales son los que conforman el equipo de trabajo del observatorio? El observatorio, estoy yo como delegado, que soy médico-psiquiatra, y tengo dos estadistas y una psicóloga. Bueno, el observatorio todavía no está creado como por resolución, pero sí está funcionando dentro de lo que es la dirección de adicciones desde el primer día, digamos, de la creación. Habla de que esto también nos compromete a todos, ¿no?, como sociedad, y habla del principal caso que es en el alcohol para los jóvenes. Esto también puede haber un control mayor y también responsabilidad por parte de quienes venden, ¿no?, las bebidas alcohólicas a menores de edad, algo que se ve habitualmente en los comercios. Así es, y sobre todo lo que hay que entender, digamos, es el impacto que esto genera en salud. Cuando uno empieza a analizar la relación del consumo de alcohol con los accidentes de tránsito, con los accidentes domésticos relacionados a la violencia, es altísima la incidencia. O sea, en accidentes de tránsito prácticamente el 50%, según el observatorio, digamos, en el año 2013, que es la última vez que se hace este estudio en el Hospital Pablo Soria, el 50% de los accidentes de tránsito estaban relacionados al consumo. Casi el 100% de los accidentes domésticos o de violencia estaban relacionados al consumo en el hogar. O sea que esto por ahí no se dimensiona y es muy importante tenerlo en cuenta para no solo lo que es el control, sino también la concientización de la comunidad, digamos, que entienda el impacto que esto genera, ¿no? ¿Bajó la edad en el consumo? El promedio de más o menos de inicio está alrededor de los 12 años, más o menos 2, ¿sí? 14. Sí, lo que hemos ido notando desde los últimos años es que el rango ha ido bajando, ¿sí? Pero el promedio se sigue manteniendo entre los 12 y 14 años de inicio de consumo, que es muy bajo igual, pero ha ido bajando en algunos rangos, hasta casi los 8 años. ¿Ya se empiezan a delinear algunos proyectos o algunas actividades que empiezan a trabajar, por ejemplo, en materia de educación en este sentido? Sí, en lo que es educación se viene trabajando en tres programas, ¿sí? Conjuntamente Salud, Educación y con otros ministerios, Desarrollo Humano, Bueno, Deporte, Desarrollo Social de Nación, Sedronar. Se viene trabajando en un proyecto que se llama Proyectarte 2016, que es un concurso a nivel de enseñanza media hacia todos los colegios secundarios de la provincia, que es la generación de un corto, un video a través del celular o de alguna manera, donde ellos cuentan, los adolescentes cuentan sus vivencias relacionadas a los consumos. Esto no va a permitir tener datos de forma cualitativa. Pero a su vez, también esto va acompañado de lo que es una pequeña ventana epidemiológica sobre prevalencia de consumo. Entonces la idea de esto es llegar a los 201 establecimientos de la provincia para tener datos fidedignos de la prevalencia de consumo actual. A su vez, se viene trabajando junto con Sedronar lo que se llama el programa Estar en Prevención, que se han seleccionado tres escuelas de la provincia donde se le van a poner todos los recursos de abordaje para también generar evidencia y aquello que funciona, extrapolarlo a otras escuelas, y aquello que no funciona, cambiarlo y mejorarlo. Y se viene trabajando también con todo lo que es la estructura de educación en lo que son los centros preventivos escolares y las capacitaciones de los supervisores escolares para incluirlos dentro de lo que es la red que hablábamos recién, ¿no?, de salud mental y adicciones. En cuanto a los centros de rehabilitación, ¿hay una demanda, no desde ahora, sino desde hace muchos años? Sí, hay mucha demanda. Lo que nosotros interpretamos a raíz de la interpretación de los datos es que hay muy buena detección precoz en toda la red, pero todo esto hace que, como el segundo nivel no está tan desarrollado, lo que vendrían a ser centros de día o los hospitales generales, digamos, los abordajes, recarga demasiado al tercer nivel, que serían como los hospitales más especializados. Entonces, esa persona cuando vuelve a su comunidad necesita un sostén y un apoyo, entonces lo que nosotros estamos trabajando es en programas y en proyectos en este sentido, para que las personas reciban el apoyo necesario en el lugar donde viven. Seguramente, doctor, muchos padres en la casa tienen muchas más dudas, preguntas. ¿Cómo se pueden comunicar o con qué área para justamente vacunar a la misma? Sí, lo más fácil es que llamen a la línea 141. La línea 141 es una línea gratuita, rotativa, las 24 horas que es de Sedronal, con quien nosotros trabajamos coordinadamente, para orientar, para aquello que se llama la primera escucha, que puedan llamar los familiares o las personas que tienen alguna llegada o la situación o el problema, para que los puedan orientar y que reciban la asistencia lo más rápido posible, de cerca donde viven y que sea orientada de acuerdo a lo que necesitan. Bueno, muchas gracias, doctor. Y por venir en este día, seguramente estaba descansando, cortó el descanso para venir. Muchísimas gracias y un tema muy interesante. No, muchísimas gracias a ustedes por lo que necesiten. Hacemos la pausa ahora con un adelanto para el próximo... Gracias.